Condenan a 14 años de prisión a un hombre por el robo de un millón de dólares en perjuicio del aeropuerto internacional de Tucumán. Vamos con Linda Brand que nos amplía esta información. Linda, buenas tardes. Adelante. Un hombre fue condenado a 14 años de prisión por el robo agravado de más de un millón de dólares. Ese hecho ocurrido en octubre del año 2021 en el área de carga del aeropuerto internacional de Tucumán. Dineros que iba destinado a la Reserva Federal de los Estados Unidos en concepto de descarte. El día de hoy, 6 de septiembre del 2022, la sección segunda delito contra el patrimonio económico logra la sentencia 1719 donde se condena al señor Erasmo Otero a la pena de 14 años por el delito contra el patrimonio económico robo agravado. Este hecho ocurre el 6 de octubre del 2021 cuando una empresa de valores transportaba la suma de un millón quinientos cuatro mil balboas, dinero pues que iba a ser transportado hacia la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hacemos un llamado a la ciudadanía que de tener conocimiento de personas pues que hayan participado en este hecho, lo pongan en conocimiento de las autoridades. Según informes, este hombre condenado a 14 años y que fue aprendido en la provincia de Cocle junto a otros criminales, sometieron al seguridad y robaron más de un millón de dólares de descarte, el cual iba a ser enviado a Estados Unidos a través de una empresa privada de encomienda. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias. Gracias, Linda, por la información a esta hora.